¿Hemos llegado al piso? ¿Ustedes creen que estamos en el piso? Es una pregunta que yo me hago, algo que me desperté yo esta mañana pensándolo y quise compartirlos con ustedes y obviamente al final del video voy a decir mi opinión porque si dicen por ahí que por tú dar tu opinión es que tú tienes ¿Cómo fue que yo le di retweet a algo de los otros días que decía como ¿Tienes haters? Bien, porque eso es, el hecho de que tú tienes haters quiere decir que tú eres una persona que tiene una opinión ¿Ok? Cuando uno tiene una opinión, cuando uno dice algo, sea bien o sea mal siempre va a tener alguien en contra. Fíjate que los que no tienen haters es que nunca dicen ni sí ni no, siempre se mantienen diplomáticos, siempre se mantienen neutral Ese no es el tema de hoy. Yo me desperté hoy pensando en varias ideas y la puse en mi canal de Telegram que si usted quiere que una de sus ideas sea, porque este es el canal verdaderamente descentralizado yo pongo aquí mis ideas y ustedes votan. Y yo puse luna entra en futuro, ese va a ser el próximo video obviamente tiene 24 holders en monedas, la gran mentira. Tiene 26, también vamos a hacer ese video y llegamos al piso. Eso fue lo último que yo pensé. Mientras veía a mi hija durmiendo así dije ¿Qué otro video pongo? ¿Qué otro video yo quiero hacer? También el de Baby Dodge que cumple un año. Quería hacer un video de eso y pensé que iba a haber mucho interés pero solamente un 9% votó por eso. Así que usted puede, después de este video, usted puede, después de que usted ve el video usted puede venir aquí y retraer su voto, ¿verdad? Y votar nuevamente. Retract vote y votar nuevamente. Usted puede cambiar el voto después de que usted ve el video. Por ejemplo, ya el video de llegamos al piso se publicó usted lo vio, usted viene y vota por este. Y así yo sé cuál es la segunda opción que usted quería que se hiciera el video. Obviamente si ya están los 5 videos publicados ya no vale, no vale que eso. Pero, o deje ese voto para yo así no hacer el video de Baby Dodge si yo veo que a la comunidad no le interesa. Vamos al team. Vamos al team. Llegamos al piso. En primer lugar, definir qué es el piso. El piso es cuando ya las monedas llegan a un punto que ya llegan a los holders de verdad que dicen ya yo no voy a vender. ¿Ok? Porque el precio baja de una moneda. ¿Por qué el precio de BNB baja a 299? ¿Por qué? Porque hubo una persona dispuesta a venderla a ese precio y otra persona dispuesta a comprarla a ese precio. Cuando tú ves que BNB está en 304 dólares es que nadie allá afuera o una gran cantidad de personas, digámoslo así, no quiere venderlo por menos de 3, de 204 dólares. ¿Ok? Eso es lo que usted tiene que entender de la manera más sencilla posible. Si yo vengo ahora mismo y yo porque yo le puedo abrir las órdenes aquí, las órdenes de compra, órdenes de venta y yo pongo que yo quiero vender mi BNB a 200, 210, va a haber alguien que me lo va a querer comprar a 210 y ya eso va a marcar el precio a 210, aunque otra vez se dispare porque yo soy una sola persona. Si yo vengo de loco y pongo que lo quiero vender pero lo quiero vender porque aquí hay algo que se llama stop loss, que es cuando el precio llegue ahí que esté cayendo. ¿Ok? No es eso. Stop loss es como que si el precio cae ahí y pasa esa línea que se venda. No, 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 no. Es alguien que está dispuesto. Nadie quiere venderlo. O sea, tú viendo el precio a 304, tú no lo vas a querer vender a 300, a 299, a 290. Tú no lo vas a querer vender a 290. Cuando tú pones un stop loss es diferente. ¿Ok? Pues tú pones el precio, lo quiero vender a 290, pero tú lo que estás dando es una condición de que sí baja a 290. ¿Ok? Para que entiendan. Entonces, cuando ya llega a un precio que dice wow, yo tengo mucho que no lo veo a este precio. Wow, yo tengo mucho que no lo veo a... Por ejemplo, yo me paré y dije esta mañana tenemos un tiempo que no vemos Bitcoin a 25 mil dólares. Tenemos un buen tiempo que no vemos Bitcoin a 20 mil dólares. Y tú lo haces eso usando la gráfica de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Bueno, Bitcoin es más grande. Bitcoin es quien mueve el mercado realmente. Cuando hay algo malo realmente, Bitcoin baja y todas las otras van a bajar. ¿Ok? Ha sido así y siempre va a ser así. ¿Por qué Bitcoin? Tú te preguntarás, pero ¿por qué Bitcoin? Si tú, Marciano, tú ni Bitcoin tienes. Bueno, Bitcoin es la referencia. ¿Ok? Bitcoin baja y todas bajan. ¿Ok? Bitcoin mueve el mercado porque Bitcoin representa al mercado. ¿Por qué Bitcoin baja? Bueno, porque si yo tengo Solana y yo veo que Bitcoin baja mil dólares y o Bitcoin baja dos mil dólares y yo veo que Solana no ha bajado, ya yo tengo en mi mente de que Solana va a bajar, yo la voy a vender rápidamente. Bitcoin bajó, yo la voy a vender para no esperar a que, a que, a que baja Bitcoin y Solana todavía sigue. Y yo lo he visto esto. Después tú vas a ver que Solana sigue bajando igual que Bitcoin. Ok, tal vez un minuto más, un minuto menos. Tal vez aquí tú lo puedes ver. Si tú te pones a ver Bitcoin nueve cero cuatro a treinta y un mil, ¿verdad? Y aquí fue que comenzó a bajar. Bueno, Solana fue antes. A ver, nueve cero cuatro. Vamos a ver BNB. Si BNB comenzó a bajar justo en el momento exacto. A ver. Vean aquí. Ve, nueve cero cuatro se mantuvo arriba y ahí comenzó también a comenzó también a bajar. Pero ven que todavía se mantenía en verde. Aquí, cuando rompió aquí a la nueve catorce fue ya que se puso en rojo y comenzó a bajar. Ok, por eso es que usamos BNB Bitcoin de referencia. Ahora, si ponemos el mes de Bitcoin, estamos en el punto, bueno, el punto más bajo del mes fue veintiséis mil dólares. Y fíjate cómo subió de una vez. Podemos decir que veintiséis mil fue el piso. Vamos a ver. Tres meses, el punto más bajo, veintiséis mil. Year to day, o sea, desde enero, desde enero hasta ahora, el punto más bajo que tuvo Bitcoin, veintiséis mil. El piso. O sea, lo más bajo que llegó fue veintiséis mil. Vamos a ver todo en la historia de Bitcoin, pero obviamente no vamos a ver esto porque ya esto es de hace mucho tiempo atrás. Vamos a ver cuándo fue la última vez, ¿verdad? Que Bitcoin tuvo veintiséis, llegó a veintiséis mil después de esta semana. Vamos a ver cuándo fue que Bitcoin llegó a veintiséis mil. Aquí, 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 no. Vamos a ver cuándo fue. Aquí, el doce de mayo. Usted dirá casualmente que fue el mismo día que cayó. No, no, no es una casualidad. Es que el hecho de que cayó Luna y lo que pasó con Luna trajo todo hacia abajo. Uy, mira lo que pasó con Luna. Puede ser que pase con BNB. Uy, mira lo que pasó con Luna. Puede ser que pase con Solana. Uy, puede ser que pase con Bitcoin. Míralo ahí. Tú crees que es casualidad. Tú crees que eso es análisis técnico. No, eso es el miedo de ese día. El miedo de lo que pasó con Luna, que nos afectó a todos. Yo se lo dije. Entonces, vamos a ver aquí, veintiséis mil, el doce de mayo. Si te fijas, desde el dos mil, desde, desde que Bitcoin pasó por veintiséis mil la última vez, ¿verdad? Que fue diciembre del dos mil veinte. Más nunca ha llegado a ese precio. Aquí en la gráfica, algo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Claro, se va a mover. Pero si ven este punto de aquí, qué vaina, es como yo, 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 con algo que yo lo puedo escribir. Bueno, vamos a hacerlo así, mira. Vamos a tomar una foto para que ustedes vean esto. Este punto de aquí, aquí, ustedes ven que no toca. Aquí está en veintisiete mil. Si seguimos esa línea, yo podré escribir aquí. Oh, wow, yo puedo poner para escribir en el iPhone dos, ¿será? No jodas. Oh, what? Está muy chiquito. Oh, le puedo dar círculo. My God, yo no sabía esto. Si se fijan, esta línea de aquí es la que marca los veintisiete mil. ¿Verdad? Esa línea marca los veintisiete mil y ahí no se ve que lo toca. En el gráfico, así en grande, no se ve que lo toca. Pero, si vamos más aquí, aquí, que fue el punto más bajo del dos mil veintiuno, ¿verdad? Ahí, a ver qué, a qué precio fue que alcanzamos, qué precio fue que alcanzamos lo más bajo. Veintinueve mil, que se ve. Aquí, si tú te pones a buscar, uh, catorce de mayo, dice veintinueve mil también. Es difícil que tú encuentres aquí, ahí, cuando llegó a veintiséis mil. Tú ves, tú tienes que poner la gráfica de esta manera para tú llegar al punto, porque fue tan, por tan poco tiempo que estuvo en veintiséis mil, que cuando tú abres la gráfica de todo, al menos que tú no le dé un buen acercamiento, es difícil tú verlo. Ve, mira, aquí yo puedo venir y ver veintinueve mil y ya, doce, veintinueve mil, porque fue por muy poco tiempo. Yo creo que, viendo los últimos dos años, desde el dos mil veinte, veintiséis mil, que lo tocamos el doce de mayo, ese fue el piso. Ojo, que esto no es análisis técnico, ¿ok? Esto, porque yo me fío más, es de una noticia, de cae Solana, bueno, vamos a encontrar otro piso para los diez mil, ¿ok? Caen otras monedas grandes, vamos a encontrar otros pisos definitivamente más bajo, ¿ok? Pero son ocasiones así, que tienen que suceder, que puede ser que suceda. Cae Cardano, imagínate tú, si la caída de Luna trajo el precio a los veintiséis mil, o sea, que no lo habíamos visto eso en los últimos dos años, ¿qué será la caída de otra gran moneda? Por eso que yo digo que, dejen de joder con Luna, diga, ah, que menos lo que pasó con Luna, porque eso, suerte que eso no explotó tanto. Realmente no explotó tanto, porque digamos que el último piso fue, bueno, yo lo puedo acercar aquí a ver cuál fue el último, el piso real. Yo lo puedo acercar aquí, a ver, lo más bajo fue eso, veintiocho mil, veintinueve mil, veintinueve mil ochocientos por un ratico y pum, después subió a treinta y dos mil. O sea, ahora hay un nuevo piso, veintiséis mil, veintiséis treinta, y ahí se está manteniendo. Y si tú lo ves eso, en otras monedas tú te darás cuenta de que se repite, es igual, muy similar. Si tú pones aquí un mes, doce de mayo, casualmente, ay, qué casualidad, por eso que tú dijiste, no, que BNB actúa diferente. No, mentira, doscientos veintisiete dólares el piso, el piso, ahí cuando, ahí, ahí cuando llegamos al cero. Entonces, si tú lo abres a all, ¿verdad? Y lo acercas aquí, vamos a ver si en mayo llegó a eso. Llegó a doscientos veintisiete. No llegó. Llegó a doscientos sesenta y cuatro. Ustedes están entendiendo mi punto. En conclusión, y para dar mi opinión, porque este es un canal de opiniones, yo creo que estamos en el piso. ¿Que podemos seguir bajar? Bajando. Claro que sí se puede. Claro, siempre se puede. Pero va a ser, tiene que venir algo grande, así, tiene que venir luna 3.0. Pero otra moneda grande, tiene que desaparecer. Porque, mira, hemos soportado guerra, hemos soportado una invasión, enfermedad, el monkey pots, el monkey pots. Ok, y no hemos bajado de los veintiséis mil, de los veinticinco mil, no hemos visto veinticinco mil. Y yo sé que hay gente por ahí que te va a decir, no, Mercedes, no, que los números... Cada cual con su opinión. Lo que yo estoy diciendo, a mí siempre se me olvida decirlo, pero es mi humilde opinión, algo que yo pensé y algo que quiero compartir con ustedes. Para mí, este es el piso, por eso es que agarré y compré ayer, compré BNB en 300 a 300 dólares. Compré Solana, sí, Solana. Marcia, no, pero Solana se va para el infierno. Bueno, yo me voy para el infierno con ella. Yo compré Solana a 39. No, no fue a 38, porque tú nunca vas a poder alcanzar el punto más bajo. Pero yo lo compré a 39 dólares. Compré mi Solanita. No, no mucha, en verdad. No mucha para hacer un video. Pero yo compré. Yo estoy, yo estoy bullish. Yo estoy seguro de que ya llegamos al punto donde la gente que tiene Bitcoin dice, no, ya yo no voy a vender aquí. Ya yo no puedo vender aquí. Ya no debo de vender aquí. Ok, este es el nuevo punto que se ha hecho por los últimos dos años. 2021, 2020, estamos en el 2022. O sea, todo el que compró desde el 2020 al 2022 ahora está perdiendo. Todo el que compró del 2020, o sea, estoy hablando de los holders, obviamente, no de los traders. Ok, traders es algo que compra y vende, compra y vende, compra y vende. Holders, estoy hablando con los holders, porque aquí tú puedes ser que siga haciendo trade, y pa, 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 pero si tú eres holders de los que compran para olvidarte de eso. Yo creo que este es un punto que histórico, un bajo histórico. Un punto que no es todos los días que los vemos. Ese del 12 de mayo fue el piso. ¿Que podemos volver otra vez al 12 de mayo? Claro que por supuesto que sí. ¿Que podemos romper el 12 de mayo? Hay un poquito más difícil. Y si ustedes quieren, el que quiera hacer una apuesta, yo lo hago. Es que son normales las apuestas. O sea, que al que quiera decir que Bitcoin va para 20 mil, tírame por Twitter. Vamos a ponerlo en una apuesta, vamos a poner mil dólares, dos mil dólares en una apuesta. Pero tiene que darme una fecha. No me puede decir Bitcoin va a llegar a 20 mil. Me entiende, tiene que decirme, este mes Bitcoin va a llegar a 20 mil. Así sí. Esto ha sido todo, Marciano Finanzas, cierra sección.